Hola muchachas, gracias por acompañarnos en esta demo virtual. Quiero enseñarles cómo se aplica Lipsense, ok? Tiene su chiste, pero en cuanto te lo aprendes, ya sabes, eres profesional. Ok, voy a quitar, yo ahorita traigo puesto nomás el puro brillo Red Delicious, que es un brillo con un poquito de tinte, que hay varios brillos, puse fotos con brillos con tinte, si no les gusta mucho traer el labial todo el día, pero tenemos muchos brillos, tenemos brillos con chispitas, brillos unicornios que le cambian un poquito el color, déjenme enseñarles qué bonito está. No sé si alcancen a ver, pero miren el brillo, ven, miren ese brillo. Ok, tengo este otro brillo rojo que se llama Golden Pearl, perla de oro. Miren, ese es este otro brillo. Cuando te lo aplicas a un color y este, el color es diferente al brillo, lo va a cambiar poquito, pero tenemos el brillo regular, que ese es el que recomendamos a todas las principiantes porque estos labiales te van a hacer exfoliar toda la cera que has acumulado en tus labios de tanta labial de crema que han usado o brillos o bálsamos con cera, ok? So recuerden que la primera semana van a tener un poquito de, que se les va a pelar poquito los labios porque le está exfoliando los labios de toda esa cosa fea que está en tus labios, ok? Entonces voy a empezar, voy a limpiarme el brillo y como es brillo se quita, ok? Y este se aplica como un esmalte, no se aplica para ahí y para acá, se aplica para un lado o una sola dirección para que no te traigas el color para atrás. Mi perro quiere entrar al cuarto de las niñas y está llorando, entonces eso anda haciendo. Recuerden de agitar su color. Voy a usar un color rojo para que vean bien como, como se ve. Está este otro rosita. No sé que me pongo. Rojo o rosita. Me encantan los rojos. Voy a usar rojo otra vez. Rosita, ok. Ya usé un rojo en el otro video, voy a usar un rosita ahorita. Se llama Be Mine, ok? Se quita todo el producto de la brochita y son así los aplicadores. Este le voy a poner acá. Traigo los brillos que me puse hace rato y voy a aplicarme este, miren. Este es el rosita. Un rosita muy fuerte, pero quiero enseñarles un color fuerte para que miren, ok? Y voy a apurarme porque se me acaba mi batería. Tiene un porcentaje de alcohol, entonces van a sentir, si no han tomado mucha agua van a sentir un cosquilleo, pero se quita después. Me hago una X acá arriba. Y le doy dos pasadas aquí abajo. Porque estoy bajetona. Ok? Ahí va otra vez. Le doy para atrás. A un lado. Ahí va la otra. Y tres. Y este va a ser tu color. Tienes que esperar que se seque bien. Y tú sientes cuando se seca bien. Voy a poner este brillo. Este no se agita, pero como estoy impuesta. Ok. Ven este brillo. Yo traigo poquito mojada aquí en las esquinas. Ven? No tengo nada, más que el brillo porque ahorita ve lo puse. pero esto es Lip Sense díganme que quieren ver y yo les pongo más fotos así que acompáñenos y voy a poner un poquito más fotos de sombras y delineadores y mi rimen que hace que me crezcan las pestañas ok así que gracias bye